Las breves de la información. Este es el claro ejemplo que el negocio de las armas para tenerlos ahí los estadounidenses, según tenerlos con una licencia, es el negocio de diferentes naciones. Y cuando tú eres una persona dentro de la política activamente, pues te empiezan a demandar y va a empezar ahora la maquinaria de los medios de comunicación en el aspecto de que van a empezar a decir que quieren desproteger a la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se está pasando allá en Nuevo México, si no mal recuerdo, en el aspecto de que un gobernador estadounidense intentó prohibir lo que es las armas en medio de una violencia implacable. Las demandas siguieron rápidamente. Empezaron a suscitarse ciertos hechos en Nuevo México. Por ejemplo, pues empezaron a haber olas de violencia en lo que eran estadios de béisbol y en ciertos lugares, tanto públicos de gobierno, públicos en el aspecto de dentro de lo que eran centros comerciales, toda esta onda. Bueno, tomó la decisión de tomar, pues allá la gobernadora, que la ola de violencia impulsó a la gobernadora demócrata de Nuevo México, Michael Julian Graham, a tomar medidas drásticas y controvertidas el viernes. Bueno, esto ya, estas medidas ya son un poco viejas, pero ya está ahorita intensificándose las demandas, ya le están metiendo demandas. Bueno, el gobernador, que es la gobernadora, anunció la implementación inmediata de una prohibición de 30 días de portar armas de fuego en espacios públicos o en propiedad estatal. Tú no puedes estar con, no puedes estar con estos juguetitos en lugares estatales ni en vía pública. Eso era mediante 30 días. Y bueno, y bueno, y esto empezó declarando que era la violencia una emergencia de salud pública. La prohibición marca una clave de desviación de las leyes de armas existentes en Nuevo México que permiten a los residentes portar abiertamente armas de fuego cargadas sin licencia. Los residentes que reciben una licencia emitida por el estado también pueden portar un arma de fuego cargada y oculta. Así es que no puedo creer que esto sea un grupo. Esto casi es un sindicato para ponerse de acuerdo. Empiezan a decir esto, es que lo marca la constitución. Por eso los estados, los municipios tienen este problema, porque lo marca la constitución. Y esto es a nivel federal. Si no se renueva la constitución, se le va a venir esto muy fuertemente. Luján Griezmann, que es la gobernadora, enfrentó inmediatamente una reacción negativa, tanto de los republicanos como de los demócratas, que atacaron a la política del gobernador como una extralimitación inconstitucional de la autoridad ejecutiva. La prohibición de 30 días es ahora objeto de múltiples demandas y un juez otorgó una orden de restricción temporal contra la política el martes bloqueando esa aplicación. ¿Es en serio? ¿Cómo los demócratas y republicanos? Pues todos estos están financiados. Y como este juez, pues también obviamente está financiando, porque no es de que, es como lo dice la gobernadora, es que existe un problema de salud pública en el aspecto de que se están, pues están, están haciendo, pues ahora sí, demasiados desastres este tipo de utensilios. Vamos a ponerle así. Los problemas legales por la orden de Lugán Griezmann, que es la gobernadora, comenzaron de inmediato. Apenas un día después de que el gobernador, que es la gobernadora, anunciara la prohibición, la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas, que es como el sindicato, la ANDA, presentó una demanda buscando bloquear su aplicación. La demanda argumentó que la política de Lugán Griezmann era presuntamente inconstitucional, porque ignoraba los derechos de los propietarios legales de armas. Además, la prohibición de 30 días sobre el porte abierto y oculto de armas de fuego, la orden impulsó multas de hasta 5 mil dólares por violar la política. Los propietarios de armas solo podían poseerlas en propiedad privada, con excepción para los agentes de orden y las guardias de seguridad. La semana pasada se presentaron varias demandas, más objetando la orden de Lugán Griezmann, la gobernadora, y dos legisladores estatales republicanos, Stanfield Lord y John Block, pidieron la destitución del gobernador por esa política, porque es en serio. Está hasta las manitas de corrupción en el aspecto de que, ¿sabes qué? No nos conviene, no nos conviene dejar el negocio. Es algo interesante cómo están estos personajes aquí metidos, porque te llama mucho la atención cómo demócratas y republicanos algo los une en el aspecto de este tipo de fines, de estar armando a los propios estadounidenses. Este es el claro ejemplo del negociazo que están haciendo estas empresas. No nada más el negocio de dar, ¿no? De que porten este tipo de utensilios. El negocio de sobornar jueces, de echar para atrás estos negocios. Este tipo de prohibiciones, o sea, echan para atrás la prohibición, se queda sin nulas ganancias. Pero con este, este es el claro ejemplo que el negocio, y el claro ejemplo que la respuesta es realmente modificar la constitución política de los Estados Unidos. Estas son las breves de la información. ¡Gracias!